A vos que sos uruguayo y que vivís en el exterior y que creés que el Frente Amplio ha traído prosperidad a nuestro país y vivís defendiéndolo en las redes sociales. O a vos de la Academia Universitaria que todo el tiempo estás protegiendo, defendiendo al Frente Amplio. A los artistas, a los comunicadores, a los periodistas que están permanentemente protegiendo o con su silencio cómplice cuidando las espaldas del Frente Amplio. Quiero decirles, memoria, memoria muchachos. La regasificadora es un símbolo de la corrupción. La regasificadora es un símbolo de la corrupción. Esta semana pasada se votaba qué hacer con toda la información que muestra que es evidencia de la corrupción que ha habido en la regasificadora. El pueblo uruguayo ha perdido 200 millones de dólares. ¿Saben cuánto cuesta todo el Fondo Nacional de Recursos? Con todos los medicamentos de alto costo para la población, incluidos los medicamentos oncológicos para tratar el cáncer. 40 millones de dólares. Y acá con la regasificadora se han perdido 200 millones de dólares. La corrupción mata, señores. La corrupción mata. Muestra de lo que es el Frente Amplio. Muestra clara, clara de lo que es el Frente Amplio. Se votó esta semana por una moción de ellos. Ocultar. Ocultar. Poner bajo tierra toda esa investigación. Y que la gente no la conociera. Que no se hiciera público. Y por supuesto que tampoco vaya para la justicia. Que la justicia no puede investigar. Había que votarlo. Y había que estar en el Parlamento para defender al pueblo de lo que estaba haciendo el Frente Amplio. Por supuesto que la moción era de ellos y votaron para meter todo bajo tierra. Y ahí tenía que estar la oposición para defender al pueblo. Pero increíblemente, o quizás ya no es increíble, tres miembros de la oposición, de la oposición, no estaban. Fachelo, del partido de la gente, de Novik, no estaba. Que digamos, a los que entendemos un poquito de esto, no nos llama la atención. Porque Novik es Tabaré Vázquez. Es un mismo corazón. Así que, no nos llamó la atención. Pero dos diputados del Partido Nacional tampoco estaban. Se habla, hay versiones que hablan de Álvaro Dastugue y de Armando Casta y Debate. Pero no lo puedo confirmar. El tema que dos diputados del Partido Nacional no estaban. Ni ellos, ni ellos, ni sus suplentes. Por lo tanto, el Frente Amplio se salió con la suya. Y para el mal, para el perjuicio de todo el pueblo uruguayo, pudieron ocultar toda la información de la regasificadora. ¿Y saben por qué no puedo confirmar, no pude confirmar, qué diputados no estaban? Porque en este país impera el secretismo. En este país, la clase política corrupta ha permitido que se esconda la información. Y que el pueblo uruguayo no pueda saber qué vota cada uno de los legisladores. Y eso no lo hacen porque no tienen dinero. Eso lo hacen porque quieren ocultar. Porque tienen vergüenza de lo que hacen adentro. Y tienen razón por tener vergüenza. No son tontos. Si la gente supiera lo que pasa adentro del palacio, rodarían cabezas. Eso es lo que hay que acabar. Para generar un país en serio, una de las primeras cosas que hay que hacer para transparentar es el voto electrónico. El voto electrónico. Como hay cruzando el charco. Como hay en Buenos Aires. No tenemos que ir muy lejos. Donde se sabe lo que vota cada uno. Y se sabe quién está y quién no está en la sala. Se acaba eso de que a último momento me hago el gil, me levanto y me voy. Y me hago el sota. Antipatriotas. Antipatriotas. Traidores a la patria. Eso se tiene que acabar. Hay que empezar. Para reformar este país. Hay que reformar la política. Porque sin eso será imposible. Hay que transparentar. Hay que dar información a la gente. Voto electrónico. Que todo el mundo sepa todo. Que se sepa lo que hacen. Todo lo que se hace dentro del palacio legislativo. Todo lo que hacen los políticos. Y acabar con sus beneficios brutales, inmensos y antirrepublicanos. Señores, ¿cómo puede ser que hoy en el palacio haya gente que cuenta las manitos levantadas para saber lo que vota cada uno? ¿Por qué? ¿Ustedes se creen que no tienen plata para hacerlo electrónico? No, señores. Es para ocultar. Es para ocultar. Para que no haya registros. Y si no hay un periodista adentro que te lo cuente. Porque los políticos se protegen entre ellos como casta y no defienden al pueblo. Porque ningún político salió a decir claro quiénes fueron. Y los periodistas también ocultan. Solamente dijeron que había pasado esto. Que la oposición no había estado a la altura. Pero no dijeron los nombres. Porque se ocultan. Porque se protegen. El pueblo debe reclamar transparencia. Transparencia es central para que se acabe estos traidores a la patria.